El Sindicato de Trabajadores del Hogar hace un pedido al Ministerio de Trabajo, una ley para las empleadas del hogar, llamada Proceso de Sumisión, que ratificará un Convenio Internacional de Trabajo. Ese proceso comienza con un documento, proyecto, que el Ministerio de Trabajo lo tiene que elaborar para presentarlo al Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros proceder a presentarlo al Congreso de la República para que el Congreso de la República lo apruebe en el Pleno y se convierta en un convenio, una ley nacional y también con rango constitucional. De darse la elaboración de este proceso, de sumisión por el Ministerio y posteriormente ser aprobado por el Congreso de la República, las afiliadas se beneficiarían con el sueldo mínimo y la afiliación al Seguro Social. Los trabajadores pasarán de una situación de remuneraciones irrisorias a tener una remuneración mínima, cuando menos. Pasarán también a ser reconocidas y respetadas en su centro de trabajo. El beneficio es para las compañeras y compañeros que trabajan en actividades domésticas. Por su parte, el Ministerio de Trabajo se pronunció al respecto a dar inicio a este pedido por las empleadas del hogar y solo se demorarían el tiempo necesario por el cambio de ministro, que se hizo hace unas semanas. Lo que pasa es que ahora está habiendo un cambio, una transferencia en el Ministerio de Trabajo y entonces ese tiempo nos va a ser adverso para nosotros, pero inmediatamente van a proceder. De no cumplirse la promesa, el sindicato liderado por Julio César Bazán prometieron regresar al frontis del Ministerio y tomar otras medidas.